Muy buenos días a las noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de notación, y si chicos como se los prometí, como se los dije uno tras de otro Vámonos, vámonos que nos fuimos Y bueno chicos, hoy en el día de hoy vamos a estar haciendo unos ejercicios Específicamente y precisamente para los corebacks Primero que nada, primerísimo que nada Si no has visto el primer video que es un poquito de como la introducción De como se lanza el balón de fútbol americano Las posiciones, que movimientos típicos O que tipos de movimientos, formas se tienen que hacer Al momento de realizar el lanzamiento Te recomiendo que vayas a este video que te está apareciendo por aquí en esta tarjetita Que es básicamente un tutorial por alguien que realmente es un coreback Como lo es mi queridísimo coach Y pues en este video se explica más detalladamente La forma y la manera de hacerlo Así que en este video vamos a ver unos ejercicios Que todos ustedes pueden hacer O desde su casita, o desde algún lugar que tengan En su cuarto, en su cama, en su bañera En el carro, no, porque en el carro no hay bastante espacio En el patio, o en algún jardincito que encuentren por ahí Pero cuidado, y obviamente mucho cuidado Con el que no haya gente Por estos tiempos que estamos viviendo Es bastante importante Así que, sin nada más que decir Comencemos Y bueno, vamos a empezar Primero que nada, como les dije Cuídense por favor Quien se van a hacer algo así Al aire libre O lleven su cubrebocas O que no haya nadie Dentro de un rango alto Amplio, por favor Para que pues cuidarnos Para cuidarnos a todos Primero empezamos con una serie de esterimientos Ligerito, ligerito Recuerden que como corebacks O ejercicios de coreback Que vamos a hacer en el día de hoy Es muy importante calentar Las articulaciones del hombro Las caderas, los pies Y bueno, empezamos Con un poco de movimiento De lado a lado Con el balón en mano Para empezar a agilizar Esos pies que después de Mucho tiempo de cuarentena No se han movido Pues básicamente para eso Es un poquito de coordinación Nada, o sea Bastante básico Movimientos horizontales Un poco de shuffle Pero con el balón en alto De la vista también Siempre en alto Poniéndola en un objetivo Que posiblemente podría ser Nuestro receptor Etcétera, etcétera Vamos aumentando la velocidad Cambios más bruscos Cambios más bruscos De lado a lado Para el perfil O bueno, depende del perfil que sea Si eres derecho Pues lo haces con el derecho Si eres izquierdo Lo haces con el izquierdo Pero es importante Trabajar ese Como ambos perfiles Recuerden que Nuestra espalda En teoría La cubre perfectamente Nuestro tackle ofensivo Así que No se preocupen Por dar casi casi La espalda O bueno En esta práctica ¿Verdad? Obviamente en el proceso Del entrenamiento Vamos a ver Unos ejercicios más Bueno, otro de Alzar las rodillas Como para lo mismo Que dije Agilizarnos un poquito Para volver a entrar En esa condición De cubitos Perfectos Que antes éramos Yo nunca fui cubi Pero bueno Seguimos Alzando las rodillas Ahora vamos a hacer Un poquito de Movimientos de la frente Y atrás Imaginamos que tenemos Unos objetivos Unos churros Unos conos ahí Para cruzarlos Pero bueno Como es mi caso Que no tengo Nada Pues nada más Nos ponemos a imaginar Y simplemente Es movimiento así De adelante Para atrás Movimiento de adelante Para atrás Cortando bastante bien Para que Pues aplicándolo Al campo Esto es como Viene alguien Algún defensivo Un 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 lineero defensivo Esquivamos Esquivamos Pensamos a quien Pensamos a quien Pensamos Pensamos Y boom Lanzamos ¿No? Entonces esto O para esto Es este ejercicio Ahora vamos a hacer Un poquito De lo mismo Pero con rotación Hacia un lado Digamos que nuestra bolsa Se colapsa Y tenemos que salir Este pues Para eso es este ejercicio Nos plantamos bien Y lanzamos Como lo pueden ver Mi técnica de lanzamiento No es la mejor del mundo Pero pues como les dije Yo no soy Korebak Pero bueno Aquí estamos apoyando A los que sí lo son Y como siempre Tengo que ir por mi baloncito Yo solito Listo Continuamos Con los ejercicios Sacamos balón Y damos unos pasos Para atrás Igual buscamos Este Evitamos El contacto Con cualquier Linero defensivo Que nos van a capturar Y boom Lanzamos Recuerden Estos primeros pasos Para atrás De la técnica De corebacks Lo tienen en el video Específicamente De corebacks Pero bueno Aquí es un poco De agilidad De ir jugando De que me sí Que me agarran Es un poquito más Como Yo lo llamo Como de tocho Pero sirve bastante bien Para el fútbol Normal Aquí vamos a hacer Un pequeño de Rolados Y bueno Siguiente ejercicio Buscamos un objetivo Y encontré Estas llantitas Y hacemos La finta De que Bueno Vamos a lanzar Y salimos A carrera Bueno En este objetivo Pueden poner una mochila Cualquier otra cosa Pero recuerden Tomar Pues nada más Rodearlo Y que no Y que no No habrá Que no tengan Contacto con ellos Para evitarlo Obviamente como si fuera Un jugador En el campo Todos estos ejercicios Recuerden Repítelo Cuatro veces Por ejercicio Y por cada lado Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Que les sirva Que es lo más importante Pues si por todo esto De la pandemia Que si navidad Que si nochebuena Que si año nuevo Por cierto Este creo que este va a ser El último video del año Los próximos tres videos Que tengo pensados Porque si tengo tres videos pensados Y los más que se vienen Los voy a subir A partir del próximo año Así que yo creo que Esta va a ser La última vez Que me despida De ustedes En este año Así que pues nada Quiero decirles que Ojalá les sirvan estos videos Compártanlos con todos Sus amigos que Saben que les puede servir O alguien que quiere hacer Cora ¿Por qué no? ¿Por qué no probar Una posición nueva? Simplemente hacerlo Por favor No tienes que decir Ah no es que yo no soy Cora No voy a hacer eso No pues mira Hacer algo de ejercicio No es nada malo Y bueno como les dije Muchísimas gracias Por este año tan Tan loco Tan bueno Para todos Pero miren Buscamos la manera De salir adelante Cada uno con su forma Y pues muchas gracias Por estar Espero también haberlos Ayudado Motivado Aunque sea un poquito En algún momento De todo este año Tan trágico Espero que todos ustedes Tengan salud Y bueno Que así se mantenga Para todos De verdad les deseo Muchas muchas buenas Vibras para todos Así que yo me despido Un saludo Un abrazo Nos vemos el próximo año Soy Armando Y recuerden que nunca Es buen momento para rendirse